Es un gusto acompañar los martes primero de octubre y con información importante del pronóstico del tiempo a considerar durante estas siguientes 24-48 horas la lluvia que nos acompaña a nivel nacional que se mantiene presente en el centro, así como sur, sureste, en el oriente y occidente también la vaguada monzónica genera estas condiciones de inestabilidad así que prepárese durante esta mañana 13 grados, se mantiene parcialmente nublado 40% la probabilidad de lluvia y también por la tarde en un 60% así que cargue con ese paraguas y conduzca con cuidado con la máxima de 22 grados también se mantiene fresco así que salga con ropa cómoda, ropa adecuada durante esta noche con 17 grados hablamos de un 50% de probabilidad de lluvia el día de hoy ya a partir de miércoles y jueves va disminuyendo 30-20% pero solamente hasta estos días porque el viernes ya tenemos un 50% de vuelta así que usted no baje la guardia, hay que estar bien al pendiente aunque el porcentaje sea mínimo siguen siendo precipitaciones importantes Puebla 12,22 grados, este martes 50% de probabilidad de lluvia así como Toluca 9,18 grados y continúan estas condiciones en Ecatepec 13,21 Tlalnepan, Tlatizapán y Naucalpan de 12 a 19 grados agradable pero mayormente nublado durante estas próximas jornadas vámonos ahora con la fase lunar actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta el día de mañana ya a mediodía le damos la bienvenida a una luna nueva hasta aquí la información que pase excelente jornada que desde que hay mucho más aquí en Tenediar y buenos días 48 horas esta posibilidad de que se desarrollen estos ciclones tropicales un 80% en el Pacífico así como un 70% acercándose más al sur así como también hablando del Golfo de México un 40% dependiendo de la fuerza y del movimiento le estaremos dando aquí los detalles conforme vayan avanzando mientras tanto el día de hoy 22 grados por la mañana ya se eleva la temperatura hasta los 23 y le recuerdo que la máxima es de 33 grados así que es importante también que tengan en consideración que hay que salir de casa con ropa cómoda su protector solar hay que protegernos muy bien hidratarnos sobre todo y también por la noche 25 grados para concluir la jornada y darle así la bienvenida a estos próximos días 21 grados como mínima máxima de 33 para este día miércoles jueves 20 con 33 grados también viernes 20 con 33 se mantiene estable pero llegando el fin de semana es cuando llegan estos cambios lluvia presente es mínima la probabilidad para el día viernes un 20% pero sábado y domingo aumenta hasta en un 40% hay que destacar que la temperatura se sigue manteniendo como máxima alrededor de los 31 hasta 34 grados así que regresa ese ambiente bochornoso por la tarde hay que tenerlo en mente en su vestimenta y en sus planes ya para otros puntos tenemos mínimas de 20 a 21 grados máximas de 33 hasta 34 grados en Anahuac también Lampazos, Agualegua, Agualeguas, Villaldama en estas siguientes horas aumenta la temperatura hasta los 33 grados también en Sabinas Hidalgo sin lluvia por ahora y el resto de la semana así como Linares 20 con 33 llegan estas precipitaciones en un 20% el día viernes pero nada muy relevante en cuanto a cambios para estos próximos días miércoles y jueves también para otros puntos más al sur China, Cadreita, Santiago, Montemorelos mínimas de los 19 hasta los 20 grados y las máximas si se van elevando hasta los 34 así que el calorcito se mantiene presente por la tarde recuerde a partir del mediodía hasta las 5 de la tarde se presentan estas condiciones vámonos ahora con la fase lunar actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta el día de mañana al mediodía con 49 minutos le damos ya la bienvenida al primer cambio de este mes de octubre a una luna nueva hasta aquí la información del pronóstico del tiempo pero oigan ya llegó a Del Sol la nueva colección otoño 2024 con moda para toda la familia así que no se lo pueden perder solo vean esta blusa de temporada que nos da un look súper bonito y al precio no me lo van a creer a solo 79,90 así que ya lo saben ropa para toda la familia y a precios increíbles la encuentran en Del Sol aprovechen esta semana y vayan a echarle un vistazo a su tienda más cercana seguro encuentran algo que les va a encantar que pasen excelente martes y quédense que hay mucho más aquí en Telediario después de la pausa bien incluso para estos próximos días bajo la vigilancia tropical vemos como se aproximan estas precipitaciones 70% en el Pacífico así como también un 50% y 40% alrededor del sureste precisamente en el Golfo de México aquí los detalles más importantes mientras tanto el día de hoy arrancamos desde los 13 grados se mantiene parcialmente nublado la lluvia en un 40% ya durante la tarde va aumentando hasta un 60% lluvia ocasional y por la noche continúa con 17 grados también la probabilidad de lluvia 50% prepárese muy bien cargue con ese paraguas porque lo va a necesitar no solamente el día de hoy el resto de la semana ya lo está viendo pero se va haciendo la excepción miércoles y jueves vemos como va disminuyendo 30 hasta 20% así que estos próximos días se mantiene un poco más agradable si tiene actividades al aire libre aproveche ya a partir del fin de semana un 50% nos vamos ahora a Puebla 12,22 grados también 50% la probabilidad de lluvia y así en gran parte del territorio también Guadalajara 16,27 grados agradable y sin precipitaciones a seguir la información pero antes de irme lo quiero invitar tú también